Gracias a la gente de Mirosol, ellos son los tres que buscan meterse en la próxima instancia junto a Liga, que ya está, lo eligió la gente. Ahora, el que decide es el jurado. Escribieron cada uno un nombre, si no hay mayoría van a tener que volver a votar. Y tenemos poco tiempo, así que espero que la haya. Y si no, nos vamos a quedar y nos va a bancar la gente del Noti. Sí, es con el Noti también que voten. Claro, que venga la gente del Noti. Atención, hoy primera vez de jurado la nona, que con el nono hay metido, pero es la mirada popular, como si fuera que están mirando de su casa. A ver, nona, da vuelta para vos, ¿quién debería pasar la próxima? Vos lo viste a todos, claro, toda la semana acá. A ver, para la nona Conce, acá mostrármela. Ahí va, ahí va, es... ¡Melissa! 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 Ahí está, perfecto. Atención, Flor va a dar vuelta ahora. Si Flor dice Melissa, ya está. Si el cartel de Flor dice Melissa, Melissa se mete en la próxima instancia, porque ya hay mayoría. Estaba heavy, estaban entre dos. Pero bueno... Y la votación de Flor es... ¡Joaquín! ¡Vamos! ¡Joaquín! ¡Ay, ay, ay! Atención. Todo puede pasar. Puede definir Graciela si dice Melissa o Joaquín, o puede generar un quilombo bárbaro si dice Paola. ¿Qué pasaría? Perdón. Se tienen que poner de acuerdo entre las tres y ver que alguien quede. Al noticiero, vamos. Ya estamos fuera de horario. Atención. Y bueno, ¿qué pasará? Mira, ¿qué pasará? ¿Querés decir algo cortito, universal, sin decir a quién votaste? ¿Por qué? Universal. O sea, que no se nota a quién vas a votar. No, sí, pero... No, ¿qué hay? No decimos nada, entonces. Bueno. Lo que tenemos que decir es que fue muy difícil, porque cada uno representa algo muy diferente. Entonces había que votar, digamos, porque no son comparativos, quiero decir. No son cosas diferentes. En el caso, bueno, cada uno votó, supongo que por paradigma. Claro. Cosí, bueno. Y Graciela Alfano dice que para ella, la persona que se mete en la próxima instancia tiene que ser... Joaquín, 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 se mete en la próxima instancia. Todo puede pasar. ¡Pasar! Ahí va, se abraza con Eliga. Los dos que pasan a la siguiente instancia son Joaquín y Eliga. Felicitaciones, Meli, ¿eh? Sos una fenómena. Muy bien. Felicitaciones. Excelente. Felicitaciones, Pavo, también. Venga, vengan. Felicitaciones. Divino a los chicos que vinieron también, Nico. Mirá, los siete participantes de la primera... Impecable. Desde la primera semana de todo puede pasar. La semana que viene otros siete buscan meterse en la próxima instancia. Joaquín y Elías, ya están. Gracias a los siete, son siete personas muy talentosas y muy buena gente, en serio.